De acuerdo a lo que me dijo un bombero de la policía, hemos tenido incendios en Rivadavia, en la zona de la bebida y en la zona de la calle Comandante Cabo, los que hemos tenido en la noche. Bien, y respecto al viento que está llegando ahora... No, todavía no, solamente lo que se ha establecido, se ha coordinado con la gente del Ministerio de Educación, la suspensión de las actividades escolares, digamos las clases, en el turno tarde y nocturno, porque ya entran a las 5 de la tarde, entonces esto preventivamente, digamos, para preservar la seguridad de las personas, se suspenden momentáneamente las clases para no exponer la población a los riesgos de caída de postes y este tipo de cosas.